Voy a interpretar una canción de Anneliese Dacca titulada O Karol De ella hicieron una versión en dúo dinámico de este tema O Karol Loco estoy por ti Mas si me dejas ¿Qué será de mí? O Karol Por tu amor lloré Si no me quieres Yo me moriré Nunca llegaré a querer a otra Como te amo a ti Y que no piensas Ya jamás partir Siempre te amaré querida mía Con ferviente ardor Oh Karol Yo te doy mi amor Siempre te amaré querida mía Porque te amo a ti Yo te doy mi amor No te amo a ti No te amo a ti Música Gracias.